¿Qué es la información de Castilla y León? Puede ser que la empresa a la que se la pretende adjudicar, si no está adjudicado ya los servicios de comida fría, es una empresa de Málaga que se llama Balmayo Iniciativas Empresariales. Parece ser y supuestamente también que es la responsable de la empresa, aunque no es el administrador único que aparece en internet, pero una de las principales responsables es Soledad Atencia Robledo. Atencia con C Robledo, que presuntamente también tiene los mismos apellidos que el señor Manuel Atencia Robledo, que fue exdiputado del Partido Popular por Málaga. En la actualidad es vicepresidente primero de Unicaja. Sabéis que Unicaja es esa caja que se ha quedado con las cajas de Castilla y León. Esa caja que nos ha privado de tener una gran caja de Castilla y León, que es lo que prometían Juan Vicente Herrera y Óscar López. Bueno, pues no tenemos esa gran caja y la tiene Unicaja, donde este señor parece ser que tiene bastantes responsabilidades. Y este señor es conocido en la comunidad educativa porque es la persona que ganó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que se hizo famoso porque no llevaba a sus hijos a la educación por la ciudadanía y lo recurrió y lo ganó y paralizó toda la educación por la ciudadanía. Como ponen en algún blog que he consultado, pues lo hizo todo él solito. Es una persona que no tiene ningún desperdicio en su ideología y que ahorraría muchos disgustos a la humanidad si desde luego no hubiese sido uno de los principales asesores ideológicos del señor Arenas y del señor Zaplana. La empresa Valmayo igual se dedica a la comercialización de productos alimenticios como al tema de la construcción. Lo que pasa es que ahora ya sabéis que el tema de la construcción no está muy bien y parece ser que lo han redirigido a temas de alimentación. Entonces, bueno, pues este hilito que ha salido de esta alfombra que preside todo el país siempre, que es la de la sospecha y la de las irregularidades, pues seguiremos tirando del hilito que parece ser que traerá algo más y ya iremos viendo las responsabilidades que puedan ser. En cualquier caso, el compañero y coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla y León, a través de la campaña que todavía está abierta, como sabéis, a Herrera le diría, transmitiré esta pregunta al señor Juan Vicente Herrera, que qué relaciones tiene con el señor Atiencia y con su hermana Soledad para, de forma tan silenciosa y tan tapada, intentar adjudicar a empresas relacionadas con este señor la basura de comida que quieren que coman nuestros hijos. ¡Gracias!